¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. No hay forma de saber cuándo un conocimiento va a producir resultados tangibles verdaderamente útiles. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Por eso es importante permitir el libre trabajo de los científicos. Todo el conocimiento que generan es útil. No se sabe cuándo va a servir, pero todo es útil. Es como tener una caja de herramientas y cada vez que encuentre una herramienta nueva la echa en la caja. No sabe cuándo la va a usar, pero tarde o temprano le va a servir de algo. Algunos conocimientos se pueden convertir en aplicaciones prácticas con relativa rapidez. Por ejemplo, o con mucha rapidez, incluso pueden llevarse a nivel industrial. El aluminio por mucho tiempo fue un metal más raro que la plata, más caro. Cuentan que Napoleón III, un caballero culto, interesado por las ciencias y las artes y también muy interesado en México, fue el que trató de invadirnos. Y por cierto, como parte de esa fuerza de invasión llegaron algunas personas de nombre ilustre y algunas de ellas se quedaron aquí para siempre, como el hijo de Héctor Berlioz. El caso es que Napoleón III, entre otras cosas, tenía varios juegos de cubiertos de distintas calidades para atender a distintos invitados. A los invitados así realmente importantes se les servía la comida en un servicio de plata. Pero a la gente de veras, de veras especial, se les servía con cubiertos y otras cosas hechas de aluminio. Metal extraordinariamente caro. A pesar de que el aluminio es un elemento químico muy abundante, es de los más abundantes en la corteza terrestre. Solo que nadie sabía cómo arrancarlo de otros átomos para generar lingotes de aluminio. Además, nadie sabía trabajarlo a gran escala. Usted no puede soldar aluminio. Por ejemplo, el aluminio es combustible. Luego, en uno de esos casos extraños, pero que se han repetido muchas veces en la historia de la ciencia, dos personas de manera completamente independiente generaron el mismo resultado. El señor Hall en Estados Unidos y el señor Herald en Francia desarrollaron al mismo tiempo una técnica para fabricar grandes cantidades de aluminio barato. Y esto vino a darle en la torre al servicio de cubiertos de Napoleón III y también a la decoración en la punta del monumento a Washington, que tenía una pirámide de aluminio. El aluminio se convirtió en un metal muy común. Han pasado cosas similares, por ejemplo, con la invención del cálculo diferencial e integral. Newton y Leibniz, dos de las personalidades más opuestas que puede usted encontrar en la historia de la ciencia, en todos los sentidos, desarrollaron prácticamente al mismo tiempo lo que ahora llamamos cálculo diferencial e integral. Y lo que ahora nos enseñan en la escuela es el resultado de una mezcla del trabajo de Newton y del trabajo de Leibniz. Bueno, algunos conocimientos entonces se pueden volver prácticos en poco tiempo. Una vez que se descubrió el proceso de Hall y Herul, en muy poco tiempo se empezó a fabricar aluminio en grandes cantidades y rápidamente empezó a encontrar uso en muchos ambientes. Es un metal muy ligero que no se oxida, que con las técnicas apropiadas que se desarrollaron con relativa rapidez se le puede dar la forma que uno quiera. Fue una gran innovación, por ejemplo, el cambiar las ventanas de marco metálico por ventanas de aluminio. Las ventanas de marco metálico tarde o temprano se oxidan, se llenan de agujeros, se ven mal, se pueden caer incluso las ventanas. Y las ventanas con marcos de aluminio duran para siempre, cuando menos es la sensación que uno tiene. Hay otros conocimientos, hay conocimientos que no sabemos para qué van a servir y de pronto se vuelven muy valiosos, como la mecánica cuántica. Por cierto, le tengo una notita de mecánica cuántica que se le iba a presentar el día de hoy, pero mire, mejor la dejamos para mañana porque lo que le tengo que decir hoy es muy importante. A ver, además ya sabe que aquí siempre tenemos tiempo para platicar de todo. Así que aunque retrasemos un poquito la otra noticia, no se preocupe que se la vamos a presentar. Bueno, la mecánica cuántica nace en la década de los 20s, parece la cosa más interesante y al mismo tiempo absurda del universo. Las matemáticas son casi imposibles de manejar para mucha gente. Deje usted las matemáticas, que más o menos se puede, la base matemática fundamental se puede aprender. Lo que viene después es más pesadito, pero los conceptos detrás de la mecánica cuántica, eso sí son, son conceptos que han obligado a los filósofos a replantearse qué demonios significa el término realidad. Es todo un rollo de la mecánica cuántica. Bueno, la mecánica cuántica, sí tuvo dos o tres aplicaciones menores, inofensivas, hasta la década de los 60s, cuando comenzaron a usarse primero los transistores y luego los microchips, y allí sí que las cosas se pusieron muy interesantes muy rápidamente. En sólo 20, 30 años aparecieron las computadoras personales modernas, telefonía celular, internet, etc., y eso ha cambiado la faz del mundo de una manera más radical que todas las demás revoluciones sociales, científicas o de cualquier otro tipo en la historia de la humanidad. Y eso que apenas está empezando la revolución electrónica. Ahora espérese a la revolución biológica, se va a hacer todavía más intensa. Pero bueno, no es de eso de lo que le vamos a hablar. Hay conocimientos que sí sabemos que son muy útiles, pero que puede pasar mucho tiempo para convertirlos en tecnología. Tenga el caso de la fusión nuclear. Cuando Ernest Rutherford demostró la existencia del núcleo atómico, cuando Rutherford pudo demostrar que los átomos están hechos de granitos muy chiquititos con carga eléctrica positiva rodeados por nubes de electrones, los físicos empezaron a hacer una serie de experimentos y observaciones sobre el comportamiento de materiales radioactivos, etc., que los llevaron a concluir que la energía que está encerrada en el núcleo del átomo es vastísima, increíble. Está el caso de la radioactividad. Henry Bequerel, el que parecía el hijo tonto de la familia porque el papá y el abuelo habían sido grandes científicos y él no había podido producir ningún resultado importante. Se puso a trabajar con una... Tenía una piedrita de un mineral que se llama Peckblenda, rico en uranio, en su laboratorio y alguna vez le platiqué la historia. Estaba haciendo experimentos con el uranio y unas placas fotográficas y en una ocasión dejó por mucho tiempo la piedra de Peckblenda sobre placas fotográficas metidas en un cajón. Se le ocurrió... Otro día le platico la historia con más detalle. Se le ocurrió revelar las placas directamente. Las placas que habían estado encerradas bajo llave en un cajón oscuro dentro de una bolsa protector especial. Las placas deberían salir completamente sin exponer a la hora de revelarlas. Y la única cosa es que estas placas tuvieron encima la piedra de Peckblenda y las placas salieron veladas. Hubo algo que veló la película a pesar de estar en un lugar oscuro. Con doble protección. La protección de la bolsa y la protección del cajón. Ese algo resultó ser esa cosa extraña que radía del uranio. La radioactividad. Pequerel descubrió la radioactividad. Y luego realizó varios experimentos que le valieron los máximos reconocimientos de la ciencia. Por cierto, fue buen amigo de Marie Curie, etc. La radioactividad. Es un fenómeno que libera pequeñas cantidades de energía por segundo en una piedra de Peckblenda. Solo que el uranio de la piedra de Peckblenda seguramente existe desde que existe la Tierra. Si usted se pone a calcular cuánta energía ha generado esa mugrosa piedra, a lo largo de 4.500 millones de años se va de espaldas. Es claro que en el uranio hay mucha energía y es claro, gracias al modelo de Rutherford, que esa energía tiene que estar encerrada en el núcleo. Hemos aprendido a jugar con los núcleos atómicos. Cuando tiene usted un núcleo atómico muy grande que tiene muchos protones positivos, que se están repeliendo unos a otros, tiene usted un núcleo inestable. El núcleo del átomo de uranio tiene 92 partículas con carga eléctrica positiva. A ver, déjeme checar, no vaya a ser que esté metiendo la pata otra vez. Sí, no me equivoqué, 92. El uranio tiene 92 partículas con carga eléctrica positiva en el núcleo. Las cargas eléctricas iguales se repelen. Debe haber una repulsión eléctrica vastísima, brutal, entre los protones en el núcleo del átomo porque están metidos en un volumen chiquititito. Que mide la diezmilésima parte de una diezmillonésima de milímetro. Bueno, hay una fuerza mucho más fuerte que logra mantener al núcleo del átomo de uranio por mucho tiempo. Pero esa fuerza no es perfecta. La repulsión a veces hace que el núcleo se desgaje, se le rompa un pedacito. Cuando eso ocurre se libera una cantidad de energía brutal. A pesar de que solo se le rompió un cachito al núcleo del átomo de uranio. En los reactores nucleares estimulamos ese proceso para que ocurra en cadena. Un átomo se desgaja y entre otras cosas avienta dos o tres neutrones que le pegan a dos o tres átomos de uranio que reciben el mismo, experimentan el mismo efecto, revientan, liberan mucha energía y entre otras cosas liberan de dos o tres neutrones. Si usted pone alguna cosa que absorba neutrones, como barras hechas de bario, un elemento químico mucho más ligero, que le encanta chupar neutrones, usted puede controlar la densidad promedio de neutrones en el interior de un reactor. Si se echa usted los cálculos que son bastante pesaditos, la ingeniería nuclear es una disciplina especialmente compleja e interesantísima. Llega un momento en el que segundo a segundo está reventando en promedio la misma cantidad de átomos de uranio. Tiene usted una reacción controlada. Entonces puede hacer que los átomos de uranio estén liberando parte de su energía de manera constante a lo largo de décadas. Con esa energía genera electricidad y ya sabe usted. Los reactores nucleares, cuando funcionan bien, son excepcionalmente buenos en términos ambientales. Es la energía más verde que podemos producir a gran escala en la actualidad. Y con respecto a la basura nuclear hay muchas cosas que decir. También hay muchas fantasías con respecto a su peligrosidad, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Bueno, el caso es que la fisión nuclear, el romper átomos grandes, libera mucha energía. Pero bueno, gracias al trabajo de Rutherford, al trabajo de los grandes maestros de la mecánica cuántica, a todo lo que se hizo en física en la primera mitad del siglo XX, empezamos a encontrar los principios que gobiernan el funcionamiento de los núcleos atómicos. Y descubrimos que cuando se desgaja un átomo de uranio se libera una cantidad X de energía que es muy importante. Es como un millón de veces mayor que la energía que se libera en las reacciones químicas más violentas conocidas. Si usted toma un gramo de sustancias reaccionantes, oxígeno e hidrógeno en la proporción apropiada, hace reaccionar esas sustancias y produce agua, se libera una X cantidad de energía. Si usted toma una cantidad idéntica por peso de uranio y rompe los átomos de uranio, se libera un millón de veces más energía aproximadamente. Eso pasa cuando rompe átomos gordos. Pero los cálculos sugerían que si usted toma átomos mucho más ligeritos, por ejemplo, cuatro átomos de hidrógeno y los funde para formar un átomo de helio, la cantidad de energía liberada es miles de veces mayor. Es fabuloso. Es decir, que con unos pocos gramos de hidrógeno se podría liberar una cantidad de energía suficiente, si es que fuera posible capturarla toda, para mantener funcionando a una ciudad pequeña por varias horas, con una cantidad chiquitita de hidrógeno. El uranio es un elemento químico raro, cuesta trabajo encontrarlo en cantidades suficientes como para que valga la pena minarlo, etcétera, etcétera. En cambio, el hidrógeno es el elemento químico más abundante de la Tierra y del universo. El 90% de todos los átomos que hay en el cosmos son de hidrógeno. 90%. Así que hidrógeno hay por todos lados. Nada de que algún país acapara la producción de hidrógeno. Si fuera posible desarrollar reactores nucleares en donde se funden elementos químicos sencillos para formar elementos un poco más pesados, se podría producir un torrente súper brutal de energía. El combustible está disponible por todos lados y los cálculos sugieren que esos reactores, si el interior del reactor se volvería radioactivo, pero esta radioactividad se dispersaría al cabo de pocas horas. No tendríamos el problema de la basura nuclear. Entonces, es un reactor que utiliza como combustible algo que encuentra usted hasta en una cubeta de agua, que produce miles de veces más energía que un reactor nuclear normal por kilo de combustible y finalmente no genera problema de basura nuclear. Una pequeña pausa también relacionada con algún comentario de ustedes en el pasado. El término combustible nuclear se utiliza como metáfora. Es claro que en un reactor de uranio o en un eventual reactor de hidrógeno no está ocurriendo la combustión. La combustión es una combinación de sustancias con oxígeno. Y eso sí genera flamas que en ciertas circunstancias, cuando usted escoge cuidadosamente al comburente, más bien al combustible, usted puede alcanzar temperaturas de 3, 4 mil grados centígrados, a lo mejor, en condiciones especiales. Cuando usted hace estallar un arma nuclear, en el centro de la explosión se puede alcanzar una temperatura de varios centenares de millones de grados centígrados, por un tiempo chiquitito. Pero es una temperatura escandalosamente superior a la que se consigue con la forma más intensa de combustión. Es algo que va mucho más allá de la combustión, lo que pasa en una reacción nuclear de cualquier tipo. Así que cuando se habla de combustible para reactores nucleares, se habla de manera figurativa. Bueno, regresando al tema. Este descubrimiento ayudó a resolver un problema viejo de la astronomía y bastante feo. Los paleontólogos y geólogos y otros personajes, estimulados en buena medida por Darwin, a mediados del siglo XIX ya estaban diciendo, oye, pues es que la Tierra, la vida en la Tierra tiene muchos millones de años, muchos, 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 no sabemos cuántos, pero muchos, para poder explicar la evolución de los primeros animales hasta los dinosaurios y luego al ser humano y todo eso. Necesitamos muchísimos millones de años. Pero los físicos decían, oye, pues si en el Sol hay una forma de combustión, echando cálculos, considerando la masa del Sol, que la conocemos por la intensidad de su campo gravitatorio, y si medimos la cantidad de energía que emita el Sol, pues la podemos medir directamente, pues el Sol no podría tener más de 10 millones de años, en el mejor de los casos. Entonces ya había un pleitazo ahí entre los astrónomos y los geólogos que decían, pues 10 millones de años no me alcanza para nada. Esta es como la canción de Chava Flores. Aquí tienes estos pesos. Paga el teléfono, la renta y la luz. No se puede con 10 pesos, no se puede con unos pesos. Y 10 millones de años no explican la evolución de la vida. Entonces llega la fusión nuclear. En 1920, un personaje extraordinario, del que se habla muy poco, tipo muy brillante, Sir Arthur Stanley Eddington, el gran apoyador de Einstein durante la Primera Guerra Mundial, es un inglés apoyando a un físico alemán, le costó golpizas y un montón de problemas a Sir Arthur, a pesar de ser un científico renombrado. Además tuvo un montón de otras cosas. Era un pacifista convencido, un tipo extraordinariamente brillante que contribuyó de muchas maneras al desarrollo de la astronomía y no siempre se lo reconocen. Este hombre, en 1920, sugirió que las estrellas podrían brillar por miles de millones de años fundiendo átomos de hidrógeno para formar átomos de helio en su interior. Lo dijo de manera genérica. No pudo demostrar que este proceso realmente podía ocurrir. Pero tuvo razón. Me voy a brincar varias etapas. Hans Albrecht Bette se escribe B-E-T-H-E Hans Bette fue uno de las muchas personas que tuvo que huir de Europa como consecuencia de la llegada del nazismo. De hecho, él huyó de Alemania, de Estrasburgo, de su ciudad natal. Se fue a los Estados Unidos y participó en el desarrollo de las primeras armas nucleares. Su trabajo más importante, un trabajo que eventualmente le ganaría el premio Nobel de física y muchos otros premios, involucró el estudiar con gran detalle cómo funciona el átomo de hidrógeno cuando está sometido a presiones extremas. Fue entonces cuando empezó a quedarle claro a él cómo podría un átomo de hidrógeno, bueno, un grupo de átomos de hidrógeno fundirse para formar átomos de helio. Fue la primera persona en describir el proceso de fusión nuclear. De entonces para acá la idea de controlar una reacción de fusión se ha convertido en una obsesión no solamente para individuos sino para países enteros. no se ha podido conseguir. Sabemos que el proceso de fusión nuclear funciona, bueno, lo hemos visto funcionar desde luego en nuestro Sol y en las estrellas, pero además lo hemos visto aquí en la Tierra. El primero de noviembre de 1952 fue detonada la primera bomba de hidrógeno, la primera bomba termonuclear. es una bomba atómica que sirve como fulminante y al lado tiene alguna fuente de hidrógeno. Otro día le platico cómo es el diseño desarrollado por dos científicos amigos de Bette, Teller y Ulam, Stanislav Ulam. hace explotar una bomba atómica la presión y calor de esa bomba atómica hace que los átomos de la fuente de hidrógeno que está pegadita a la bomba hace que los átomos que están en esa fuente de hidrógeno se fundan y eso produce una explosión miles de veces mayor. Utiliza usted como fulminante una bomba parecida a la que destruyó a Hiroshima, es decir, un petardo de 10 kilotones, es decir, un petardito con una explosión equivalente a 10.000 toneladas de trinitrotolueno que es un explosivo seis veces más poderoso que la dinamita y el resultado es un estallido bueno, fue un estallido en 1952 de más de 10 megatones es decir, más de 10 millones de toneladas de TNT. Se utilizó una bomba de 10 kilotones como fulminante y se produjo una explosión de 10 megatones. mil veces más poderosa. Esa bomba fue en pocas palabras mil veces más poderosa que la bomba que destruyó Hiroshima y no es la bomba más grande que ha sido detonada. La bomba más poderosa jamás detonada fue hecha a estallar en 1963 por la entonces Unión Soviética encima de la isla de Novaya Selmnya la famosa Tsar bomba la bomba Tsar hace poco por cierto liberaron nuevos videos de la bomba Tsar búsquelo así en YouTube Tsar T-Z-A-R bomba busque YouTube Tsar bomba y ya verás la explosión fue como de 52 megatones cualquier cosa situada a menos de 300 kilómetros del punto de la explosión habría sido achicharrada o aplastada por la explosión usted necesitaría un puñado de esas bombas para destruir un continente completo y si además forra esas bombas con oro o con cobalto parece ser afortunadamente no ha hecho el experimento que después de la explosión llovería un polvito muy fino cargado con oro o cobalto radioactivo y estas sustancias permanecen radioactivas por mucho tiempo y el estilo el tipo de radioactividad que emiten es especialmente letal en la segunda película de la primera serie del planeta de los simios aquella protagonizada por el charton geston aparece una bomba de cobalto precisamente es la bomba que destruye el mundo al final bueno ya sabemos que la función nuclear funciona la hemos la hemos hecho pero no la hemos podido controlar algunos de ustedes por cierto me hicieron caso y buscaron en youtube el video que se llama IV Mike es I V Y espacio M I K E IV Mike es el nombre código de la primera prueba termonuclear el primero de noviembre de 1952 pusieron la bomba en una isla viene la explosión y al final en lugar de una isla hay un boquete de varios miles de metros de diámetro la primera vez que la especie humana cambió literalmente la fase de la tierra voló una isla completa chiquita pero la voló bueno todo este rollo es para preparar el terreno para lo siguiente desde hace ya varias décadas los estados unidos la unión soviética la unión europea y algunos países han jugado con la idea de crear fusión nuclear se han ensayado dos técnicas diferentes la primera solamente la han ensayado los estados unidos y van muy atrasados con el asunto la idea es meter pequeñas pelotitas del tamaño pues que será de hay algunas perlitas médicas para se venden así perla así les llaman perlas son unas esferitas que tendrán medio centímetro de diámetro o menos que se pone usted en la boca para dulcificarle el aliento bueno estas perlitas de las que le estoy hablando son aún más pequeñas miden unos pocos milímetros y la idea es dejar caer una de estas perlitas en esta esfera gigante que por cierto sale en las primeras películas de la nueva serie de Star Trek ve usted la parte de abajo de esa esfera nada más cuando la perlita llega al centro de la esfera es impactada por 192 ases que vienen del mismo de la misma lámpara láser una de las lámparas láser más poderosas del planeta el generador láser está guardado en un hangar donde podría meter usted un avión de tamaño mediano es de ese tamaño la lámpara láser el destello se divide en 192 fragmentos en 192 ases que golpean a la bolita justo cuando está pasando por el centro de la cámara el impacto de ese as hace que la bolita se comprima la bolita está llena de hidrógeno y la idea es que eso produzca fusión de hidrógeno el segundo esquema que ha sido intentado en los mismos Estados Unidos y en otros lugares involucra unas estructuras que parecen donas huecas a este tipo de reactores se les llama tokamak en ambos casos se utiliza la letra K busque usted el término tokamak los reactores de tipo tokamak han medio funcionado si se consigue reacciones de fusión nuclear pero por un tiempo mucho muy breve usted necesita generar un campo magnético la idea es la siguiente la parte interna de esta dona del tokamak es esencialmente un imán muy poderoso cuando usted calienta mucho un gas lo que consigue es que los átomos pierdan sus electrones y entonces quedan puros núcleos atómicos con carga eléctrica positiva usted puede con campos magnéticos atraer o repeler a partículas que tengan carga eléctrica y que se estén moviendo si usted elige las características del campo magnético de la manera apropiada usted mete gas en el interior de esta dona hueca y con algo parecido a un horno de microondas lo calienta hasta que alcance una temperatura de 100 200 millones de grados centígrados alguna cosa así una bicoca el gas se carga eléctricamente y responde a campos magnéticos se convierte en un plasma con el campo magnético apropiado usted puede hacer que el gas se concentre en el centro de la dona que no toque las paredes porque las derrite y se aplica el campo magnético con la intensidad suficiente puede conseguir que ese hilito de gas supercaliente se comprima tanto que se acabe fundiendo y tenga usted una reacción de fusión nuclear controlada el problema es que casi inmediatamente después de formarse este anillo de gas supercaliente se comienza a romper lo más que se ha conseguido hasta ahora necesita gastar un montón de energía para calentar el gas para hacer funcionar los imanes etcétera etcétera bueno cuando se logra la fusión nuclear se genera energía solo que la cantidad de energía que se genera aunque es muy importante no es suficiente para para cubrir los gastos energéticos del reactor los reactores tokamak experimentales cuando mucho han logrado un factor de éxito de 0.61 es decir que se produce el 61% de la energía necesaria para echar a andar el reactor le salió usted más caro el caldo que las albóndigas gastó más energía en echar a andar el reactor que la energía que logró producir este es el récord hasta ahorita 0.61 bueno el concepto parece que funciona el asunto es que no se ha podido echar a andar una reacción nuclear controlada por el tiempo suficiente para poder estudiarla y ver qué demonios hay que hacerle al diseño de los reactores tokamak para que ahora sí funcionen bien para que no se les salga de control ese hilito de gas ultracaliente que se forma en el centro se vienen desarrollando desde hace tiempo algunas instalaciones super gigantes para la investigación de la fusión nuclear una de ellas es el National Ignition Facility el laboratorio nacional de ignición sería una traducción tosca al español es un edificio enorme búsquelo en internet con ese nombre National Ignition Facility es el lugar en donde están jugueteando con las esferitas estas que le dije al principio y es allí en donde una parte de este reactor que es una esfera super gigante en donde se filmaron algunas de las escenas de las películas de Star Trek en particular aquella en la que se muere el capitán y lo reviven ya sabe a todos los buenos los reviven siempre y también a los malos bueno es verdaderamente mitológico el asunto en el pasado solamente en la verdadera mitología griega se podían revivir a los muertos y solo en ciertas circunstancias aquí los reviven con una facilidad han revivido a Batman han revivido a Superman han revivido al capitán del Star Trek del Enterprise todo el mundo revive bueno con razón la gente que ve estas cosas luego pide el contacto con la regla pero bueno ya 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 concéntrate Enriquito en Francia hay una instalación también gigante internacional que se llama ITER I-T-E-R búsquela usted en internet se encuentra cerca de Karadash y es una un laboratorio de fusión que se viene desarrollando desde hace décadas y que todavía no han echado a andar ITER debería ser capaz de producir más energía que la que consume se está aprovechando para el diseño de ITER todo lo que se ha aprendido en otros reactores de tipo Tokamak que han sido operados en Rusia en Estados Unidos y en otros países ahora Inglaterra iba a desarrollar su propia versión de ITER pero le salía muy cara entonces lo que hicieron fue fabricar un reactor tipo Tokamak con el mismo diseño de ITER pero mucho más pequeño es como un ITER en miniatura y este laboratorio que se llama JET J-E-T sirve de banco de pruebas para ir ajustando el modelo de ITER se hacen pruebas en JET se ve en dónde fallan se hacen correcciones al diseño y esas correcciones se le mandan a las personas que están construyendo ITER bueno JET tiene aproximadamente la décima parte del volumen de ITER ITER cuesta 22 mil millones de dólares entonces cualquier rediseño de ITER una vez ya construido saldría carísimo entonces se trabaja en esta versión chiquita se hacen algunos experimentos y con eso se van corrigiendo errores obvios del diseño de ITER bueno se acaba de anunciar que en el mes de junio de este año JET va a comenzar a producir experimentos de fusión haciendo un poquito de trampa el fundir cuatro átomos de hidrógeno por etapas es un proceso que tiene varias etapas para producir un átomo de helio requiere de una presión y una temperatura brutales en las estrellas la temperatura que se necesita para la fusión nuclear no es muy elevada en el sol hay como 10 millones de grados centígrados una cosa así en algunos reactores tocamac se han conseguido 200 millones de grados centígrados lo que pasa es que la presión en el centro del sol es asquerosa es verdaderamente brutal no se puede conseguir esa presión aquí en la tierra no con la tecnología que tenemos ahora o la que vayamos a tener en algún tiempito para poder generar fusión necesitamos una temperatura mayor pero hay una forma de darle un poquito la vuelta al asunto se acuerda usted de los famosos isótopos muchos elementos químicos vienen en varios modelos la única diferencia entre un modelo y otro entre un isótopo y otro de hidrógeno por ejemplo está en el número de neutrones que hay en el núcleo el átomo de hidrógeno convencional tiene un solo protoncito solo el átomo de deuterio tiene un protón y un neutrón es estable y el átomo de tritio tiene un protón y dos neutrones el átomo de tritio es inestable uno de esos protones de uno de esos neutrones perdón de los dos neutrones que tiene se vuelve loquito escupe un electrón y se convierte en protón y eso inicia una serie de procesos que acaban generando un átomo de heli bueno se está alargando un poquito la cápsula y no quiero hacer un rollo interminable la cosa es que si usted utiliza deuterio o tritio se le hace más fácil generar una reacción de fusión nuclear incluso si usted utiliza otro elemento químico que también es muy ligero que también tiene pocos neutrones y protones el berilio muchas armas termonucleares muchas bombas de hidrógeno en realidad tienen deuterio o tritio o berilio cuando usted genera una temperatura suficientemente intensa y una presión suficientemente intensa esos átomos se funden más rápidamente que los átomos de hidrógeno puro no liberan tanta tanta energía pero siguen liberando muchísima más energía que un átomo de uranio bueno lo que se va a empezar a hacer en YET a partir de este mes de junio es hacer experimentos de fusión que duran unos pocos segundos porque se descontrola el AS ya se lo platiqué pero le van a estar echando chisguetitos de deuterio y de tritio la idea es ver si con estos chisguetitos con estos chorritos pequeños logran generar más energía que la que les está costando el experimento se sabe que este chorro de gas se va a descontrolar casi inmediatamente pero lo lo que quieren saber es si inyectándole un poquito de deuterio o tritio o ambos se puede conseguir que por esa pequeña fracción por esos pocos segundos en los que la reacción se encuentra activa se logra generar más energía que la que está costando el experimento si la respuesta es que sí entonces se tienen que hacer nada más algunos ajustes a los imanes que no son fáciles de hacer pero hay que hacerlos para conseguir reacciones nucleares de fusión estables se había pensado que estas reacciones de fusión probablemente se empezarían por allá del 2040 o 2050 ahora existe la idea de que probablemente se podría conseguir este año sostener fusión nuclear por 5 segundos o más en lugar de 1 o 2 segundos que es lo que se ha conseguido hasta ahora suena poquito pero eso sería suficiente para sacar suficiente información del experimento para ver por qué se están descontrolando los chorritos de gas y esto podría dar la clave para poder ajustar el diseño de ITER porque la idea es que para el año 2025 ITER comience a funcionar de manera regular utilizando hidrógeno y deuterio y probablemente también tritio y si las cosas salen bien ITER podría comenzar a producir de manera regular más energía que la que consume probablemente en esta primera versión ITER no alcanzaría la capacidad para producir suficiente energía como para que valga la pena utilizarlo a nivel comercial pero se convertiría en el primer reactor a gran escala en generar más energía que la que consume el pasar de allí a reactores nucleares de fusión que operen de manera consistente podría ser muy corto si eso pasa los reactores termonucleares los reactores de fusión podrían cambiar rápidamente la ecuación de la energía en el mundo uno de los grandes problemas que hay con la energía verde es que no se puede obtener por ejemplo en la noche las fotoceldas no funcionan en la noche y no se tienen baterías capaces de almacenar la energía suficiente para hacer funcionar una casa con energía que capturó usted el sol durante el día hay por ahí algunas soluciones potenciales pero no se sabe si van a funcionar o no y en cuánto tiempo pero si usted logra echar a andar reactores de fusión nuclear esos reactores podrían producir una cantidad vastísima de energía se acabaría el problema de la energía verde y esto le daría un impulso enorme por ejemplo a los automóviles eléctricos por cierto la NASA está por probar el primer avión de tamaño mediano que funciona completamente con electricidad si estos experimentos funcionan bien para finales de esta década la electricidad podría estar ya sustituyendo al petróleo en los países más avanzados eso no significa que el invertir en el petróleo sea una mala idea para México el petróleo va a seguir siendo negocio y fuerte por muchos años no se confunda pero significa también que dentro de no mucho tiempo la industria del automóvil la industria del transporte en general y la industria de la generación de energía van a cambiar de manera muy importante los experimentos iniciales realizados con tritio sugieren entre otras cosas que va que se va a generar bastante radioactividad esto se va a verificar durante la campaña que va a lanzar jet a partir del mes de junio se van a utilizar en total 60 gramos de tritio que se van a reciclar si se va a echar tritio en el interior del reactor y como parte del funcionamiento del reactor se va a generar nuevo tritio esto es importante porque en el mundo la cantidad de tritio es muy reducida la cantidad de tritio que hay en el mundo se estima en 20 kilogramos es todo el tritio que hay en el planeta en este experimento se van a utilizar 60 gramos de tritio hay que regenerarlo no es una materia fácil de conseguir solamente se puede producir en la actualidad en reactores nucleares en ciertas circunstancias no conviene que los reactores generen tritio a gran escala porque primero es una forma de hidrógeno que puede producir explosiones además el diseño de los reactores que genera tritio reduce su efectividad tiene varios detalles desagradables el tritio bueno se van a utilizar 60 gramos de tritio y se van a echar pulsos de 3 a 14 veces a lo largo del día durante los experimentos que se van a realizar a lo largo de varias semanas en cada instancia en cada intento de arrancar el reactor se van a generar entre 3 y 10 segundos de datos útiles si esto funciona entre otras cosas vamos a poder medir cuánta radioactividad genera un reactor nuclear de fusión sabemos que genera radioactividad que la coraza interna del reactor se vuelve radioactiva pero también los cálculos sugieren que esta radioactividad es de de corta duración cuando tiene usted que apagar un reactor de fusión simplemente apaga el botón de encendido casi literalmente y deja el reactor descansar durante varias semanas y luego ya puede entrar y quitar las piezas prácticamente toda la radioactividad desaparece en varias semanas es otra ventaja con respecto a un reactor nuclear normal cuando usted apaga un reactor nuclear de fusión un reactor de uranio pueden pasar años antes que se pueda acercar usted al núcleo del reactor y quitarlo otro día le explico por qué los reactores nucleares actuales cuando los apaga usted se quedan calientes a veces se calientan más cuando los apaga y se quedan calientes por meses a veces por años depende de las circunstancias en las que lo apaga usted estos reactores no entonces muchas de las bondades estos reactores las vamos a conocer las vamos a verificar en los próximos meses si de veras no se produce mucha radioactividad si de veras se puede producir más energía que la que se consume qué factores hay que alterar en ITER para que se puede para que pueda operar de manera regular una vez con esa información podríamos tener estar muy cerca de la creación de los primeros reactores nucleares de fusión y eso sería una gran noticia para toda la humanidad porque estos reactores si son de alta tecnología no los puede fabricar cualquiera etcétera etcétera pero el combustible que se necesita para usarlo lo utiliza todos los días usted en su baño basta con tomar un poco de agua y sacar el hidrógeno que ahí se encuentra que por cierto el agua el agua también tiene pequeñas cantidades de deuterio pero eso lo discutiremos en otra ocasión entonces la noticia es que existen buenos motivos para creer que como consecuencia de los experimentos que se van a arrancar a finales de este mes de junio vamos a tener por primera vez en la historia información suficiente para crear los primeros reactores de fusión nuclear de producción industrial cuánto tiempo tardaremos en construirlos quién sabe pero vamos a tener los datos probablemente este año cuando menos los más básicos y eso podría cambiar de manera mucho muy importante y de manera mucho muy positiva la relación entre la sociedad humana y el ecosistema terrestre porque podríamos producir energía verdaderamente verde y verdaderamente inagotable casi sin contaminación gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias